Gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados. Es de conocimiento el aumento de las denuncias por malplaxis en el campo médico que se ha venido suscitando en el país, unido al aumento en las denuncias por el ejercicio ilegal de la profesión. Ejemplo de esto es la denuncia que se dio a conocer en el noticiero de Doña Amelia Rueda, donde informó que los médicos de una clínica de los Yosex tienen abiertas 12 investigaciones en la Fiscalía por lesiones culposas. Titulares como estos nos hacen reflexionar sobre el papel médico en nuestra sociedad. Máxime, para quienes juramos dedicar nuestra vida profesional a cuidar la salud humana, quienes decidimos entregar nuestra vida a la medicina, debemos ser conscientes de la responsabilidad que pesa sobre nosotros, haciendo muy nuestro el mandato contenido en el numeral del Código de Ética Médica, que señala que, abro comillas, la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, constituye la esencia espiritual y científica de la medicina. La medicina es la profesión que tiene como fin cuidar de la salud del ser humano y propender por la prevención de las enfermedades y con ello el mejoramiento de los patrones de la vida de la colectividad, cierro comillas. Partiendo de esta premisa, debemos reconocer la necesidad de revisar los contenidos otorgados por la actual Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos para ajustarlas a la realidad del país, exigiendo un mayor control en el ejercicio de la medicina y una mejor regulación de los médicos que sean autorizados para el ejercicio de dicha profesión. Para cumplir este objetivo, hemos presentado la diputada Xiomara Rodríguez y el diputado Walter Muñoz y este servidor, el expediente 21.146 que pretende modificar la Ley Orgánica del Colegio que data desde 1962 y que, como señalé anteriormente, necesita cambio para una mejor y efectiva regulación en el campo profesional. La reforma presentada proviene del propio Colegio de Médicos, quienes conocen de primera mano las necesidades y limitaciones que contiene la actual legislación y nos han presentado un documento del cual hemos rubricado para iniciar su respectivo trámite legislativo. En este sentido, la iniciativa propuesta ajusta dicha Ley Orgánica a las nuevas necesidades tanto en el ejercicio profesional como en los controles por parte del Estado en aras de garantizar la salud pública. De igual forma, crea mecanismos que sirven de filtro y de garantía a la sociedad para que las personas a las cuales se les autoriza el ejercicio profesional cuenten con los conocimientos requeridos para evitar poner en riesgo la vida y la salud de las personas. Además, se esclarecen y actualizan las potestades del Colegio de Médicos para mejorar la regulación que se aplica a sus agremiados y autorizados a fin de garantizar la calidad de la prestación de los servicios de salud en todo el país. Otro de los aspectos primordiales de la propuesta se refiere a la posibilidad de sancionar a aquel médico incorporado, profesional o técnico autorizado que realice actos que exceden su competencia profesional o técnica esto conforme a la determinación defendida mediante una normativa interna aprobada por la Junta del Colegio. En lo relativo a la estructura orgánica, el proyecto incorpora nuevos elementos que le dan mayor agilidad al Colegio de Médicos y que le permiten contar con una organización acorde con los tiempos actuales igualmente actualiza lo relativo a los procesos disciplinarios que se cuentan con procedimientos ágiles así como sanciones que sean coherentes con el tipo de faltas en que se incurran. Compañeros diputados, en la legislatura pasada se presentó el proyecto de ley fue aprobado y fue vetado por el Poder Ejecutivo. Ahora el expediente 21.146 se convierte en el nuevo instrumento para dar una regulación más actualizada de este colegio en una coyuntura en la que urgen tomar medidas más drásticas en aras de resguardar la salud y la vida humana. Los pacientes ponen sus vidas, su futuro, sus esperanzas en manos del médico. No podemos seguir permitiendo que profesionales carentes de conocimientos y principios éticos jueguen con el bienestar de las personas a quien juraron cuidar. Está en nuestras manos apoyar esta iniciativa para evitar que la impunidad siga privando en este campo.